El pez grande se come al chico Tú y yo trabajamos juntos desde hace años y años y años Ay, por favor, don Lino, para mí no es trabajo Déjame terminar Eso me encanta de usted Déjame terminar Que he dedicado mi vida a mis hijos, educándolos y protegiéndolos Y es el mejor ¿Es el mejor, no? ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Todo para... Para prepararlos, descuera, para cuando ellos hereden el arrecife Bueno, hoy es ese día Oiga, jefe, buen ritmo Santa Madonna Para no hacerte el cuento largo, desde ahora trabajas para Frankie y Lenny ¿Capis? ¿Lenny? Frankie lo entiendo, pero Lenny no hablaré en serio Hablo muy en serio La fuerza no lo es todo y Lenny tiene cerebro Eso es muy especial Vaya que es especial ¿A qué te refieres con eso? Nada, nada, solo que... Oye, te pido que vengas, te hablo de frente, te digo qué es qué y qué ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Qué que nada? Usted dijo qué primero Yo no dije qué primero, te pregunté a ti y qué No, dijo y qué, y yo dije qué No, dije qué de qué, como qué de qué Dijo qué primero ¿Te estás burlando de mí? No, 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 no me entendió Perdón por llegar tarde Lenny tuvo un accidente Haber nacido Qué chistosito, ¿no? Oiga, solo quiero decirle que el chico no es un asesino Mi Lenny es un asesino, ¿capis? Un asesino de sangre fría, míralo ¿Eso? Se acabó, estoy harto Tú te largas ¿Qué? Póngase me largo Estás despedido Y además de todo, tendrás que empezar a pagarme ¿Por qué? Para que no le pase nada a tu lavado de ballenas